Saludos amigos todos y bienvenidos a un Nostalgia de Alegría más con mi queridísimo amigo Milalo Carmona. ¿Cómo estás? Muy bien Nico, contento de regresar después de las vacaciones que nos agarramos, unas que ya necesitábamos, que tomamos y otras que fueron obligadas porque no coincidíamos, ¿verdad? Sí, ya sé güey, digo fueron, primero te fuiste tú, luego me fui yo la siguiente semana y la tercera semana no pudimos grabar porque Baldo se puso mal y lo internaron y todo eso güey, y ahora ya pudimos grabar esta semana güey, que ya hacía falta güey. Sí, qué raro güey, se siente como, como si fuera más tiempo, ¿no? De no, de no grabar o de no reunirnos, y al final son tres semanas que pues mucha gente agarra sus vacaciones de verano, así lo hicimos nosotros. Sí, un chingo, ya sé. ¿Y qué novedades Milalo cómo estás? ¿A dónde te fuiste? Platícanos primero. ¿Dónde anduviste? ¿Por qué rumbos? Nos fuimos a San Antonio y hace mucho que no iba a San Antonio, yo creo que contábamos más de 10 años, Nico. No mames. No sé si como 13 años que a San Antonio no había ido. Y es que como hubo una etapa en la que visitamos mucho al papá de Steffi, que está en Estados Unidos, pero en el norte, entonces cuando íbamos hacíamos compras y no veíamos esa necesidad como de ir a las tiendas de San Antonio o así. Y después nos fuimos a, pues creo que el año pasado nos vivimos ahí por McAllen y pues no, güey, no me había tocado ir a San Antonio, pero pues está padre cuando regresas a una ciudad después de más de 10 años y empiezas a ver los cambios, ¿no? Sí, claro, güey, un chingo. Y digo, y San Antonio la verdad es que está espectacular. Este es de las ciudades con mayor crecimiento que tienen menos de medio millón de habitantes, güey, y está chingoncísimo. ¿Qué hiciste? ¿O fueron de compras o qué fue? Pues era una mezcla, o sea, sí, como un poco de las compras obligadas y también tratar de llevar a las niñas a algunos lugares ahí para que no se desesperaran tanto. Y estuvo padre, güey. O sea, algo que me gustó mucho fue jugar Laser Tag con Luisa. Ok, ¿a dónde fueron, güey? Nunca lo había jugado, está chingón, güey. Es un lugar que se llama VR, creo, o R, A-R, creo. A-R. Angelito, saludos. Ya está conectando la banda. Saludos a todos. Pues en Facebook nadie, güey, pero en TikTok andamos bien activos, güey. Ah, qué bien. Oye, ¿y tú qué, güey? Platícame, ¿cómo te fue allá en la playa? Pues a toda madre, mi Lalo. Yo primero me fui a Mazatlán, un fin con los compas, pero creo que eso ya habíamos hablado, ¿o no? De Mazatlán, sí, que había sido con ellos. Ah, sí. El viaje que habían hecho. El año pasado. Y bueno, ahora pues con la familia nos fuimos a Vallarta, güey. Y estuvo increíble, güey. Poca madre, güey. La verdad. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hubo? Ya había sido también el año pasado, ¿verdad, güey? Sí, güey, pero fuimos al Vidanta, güey. Te digo que a mí no me encantó el estilo, el estar encerrado en un hotel, güey. Y aquí volvimos a lo clásico, güey. Nos fuimos al Sheraton, güey. Íbamos todos los días al malecón en las tardes, güey. Yo me fui dos días antes. Me quedé en otro hotel también en el Holiday Inn Marina y Golf. Un hotel mamalón, güey, nuevecito, güey, con una vista espectacular, güey. Y luego nos fuimos al Sheraton, que está viejito, pero un servicio excelente. Entonces, mucho mejor tu viaje este año que la vez pasada en el Vidanta. Sí, güey, sí, no manches. Mucho mejor, güey. Lo disfrutamos mucho más. Mis hijos, la familia en general. No cambio el Sheraton por nada, güey. No, no. Mira qué chingón. Estuve hasta viendo la manera de a ver si me animaba por un tiempo compartido otra vez. Que dicen que no vale la pena, ¿no? Pues es que está muy, muy... como que la gente que echa no menos dice que no es viable. O sea, que no conviene. Pero si lo ves como una herramienta de obligarte a tomar vacaciones, que es sano y es de lo padre o lo buenito de la vida, pues creo que está bien, güey. Sí, claro, güey. Exacto. O sea, como que te estás obligando a ir cada año, güey. Y pues no sé si está caro o barato, güey. Creo que el único pedo es el pago como inicial, güey. Y ya después, pues, el... Si usas tu semana, pues pagas el mantenimiento. Y si no lo usas, pues no la uses, güey. Sí. O sea... Sí, yo así lo veo, eh. O sea, que la gente dice, es que si tú no contratas y buscas una oferta y no te amarras con un mismo hotel y con los mismos destinos, pues te sale mejor. Pero la realidad para muchos es que no viajan con la frecuencia que viaja una familia que tiene un tiempo compartido. Sí, así es, güey. Nosotros, la verdad es que de lo que recuerdo yo con mi papá, pues lo disfrutamos bastante, güey. Lo usamos todos los años, los 25 años que se pudo usar, o 27, no me acuerdo cuántos eran. Y lo disfrutamos mucho, güey. Sí, o sea, era como un viaje obligado que ustedes tenían. Y ahora, pues, fuimos en un plan, en todo incluido, güey. No batallaban nada. Todos los eventos que tenía el hotel iban incluidos, güey. Hubo una noche mexicana. Y una noche de leyendas, güey. Donde te hacía un show. Selena, Bruno Mars, Queen. Este... Digo, en sus estándares, eh. Tampoco que queramos ver el megachow de las... De Las Vegas, güey. No, bueno, pero porque sabes que es local, ¿no? Y pues vas a distraerte y te cae súper bien. Si está buena la producción, pues lo disfrutas. Sí, sí. Freddy Mercury era moreno. Fue empezar. O sea, no podías exigir mucho, güey. Versión cumpia. Ajá, Bruno Mars estaba, pues, igual. Así como es. Pelo chino, moreno, lentes. Qué mamada. Oye, entonces, te tocó estar en Vallarta. O sea, en el centro o en el Malcón. Sí, güey. Así. Haz de cuenta que Sheraton, güey, tú... Te quedas en el Sheraton. Es el único... El último gran hotel. Antes del comienzo de la calle empedrada, güey. Camina cinco cuadras y empieza el malecón, güey. Entonces, pues, eso está poca madre, güey. Ahí se acaba... Oye, Nico. Dime. Ahí nomás es una pregunta. Sí, sí. Tú acabas de ir con una semana a diferencia o dos a Mazatlán y a Vallarta. ¿Qué tipo de gente? O sea, ¿qué diferencia hay en la gente que va a visitar Vallarta a la de Mazatlán? Ahora que lo tienes tres. Esa madre, güey. Pues, yo la vi muy común, güey. Ya está más mezclado. Veo Vallarta mucho más bonito, güey. Arreglado su... Pues, la estética de la ciudad es mucho más chingona la de Vallarta que la de Mazatlán, güey. Mucho más vendedores en Vallarta, también tengo que decirlo. Y Vallarta trae una onda. Aunque me tocó ir y participar en el desfile del orgullo en Mazatlán, güey. Este, Vallarta tiene una zona gay impresionante, güey. Llegaron a invadirla. Mucha gente, ¿verdad? Demasiado, güey. Demasiado, güey. Pero, pero general, güey. O sea, viejitos, jóvenes, este, lesbianas, gays, los que se ponen máscaras y de todo, güey, de todo. Ok, pero simplemente por ser vacaciones. O sea, no porque hubiera un evento ni nada. No, no. Se hizo un destino de gays, güey. Ok. O sea, está muy, muy marcada el área de ellos. Tienen sus lugares, tienen sus restaurantes. Eso sí, la ciudad impecable de Limpia, güey. El área de ellos hicieron unas plazas y súper bonitas, con un toque artístico impresionante, güey. Eso me sorprendió mucho a lo que yo me acordaba del viejo Vallarta, a lo de, a lo que está ahorita, ¿no? Ya, qué chingón. Oye, te iba a preguntar, de lo que ha pasado, pues, el mundo ha girado mientras no nos hemos conectado. Y han pasado muchísimas cosas, güey. Y como siempre, bueno, pasan cosas bien chingonas, güey, y no nos conectamos. Y no nos conectamos. Oye, y una que me llamó la atención, para entrar en algunos temas ahorita, es el de la Copa América. Yo, como sabes, ya me desconecté del fútbol. Pensé que no iba a escuchar nada, pero sí empezaron a salir muchas notas en cuanto a lo que fue la organización y eso, ¿verdad? Sí, claro, güey. La verdad es que fue vergonzoso, güey. No sé de qué otra manera llamarlo, güey. Y te das cuenta por qué estos países de Sudamérica o de Tercer Mundo, como los quieras llamar, güey. Pues tienen una organización, este, le echaron la culpa a Estados Unidos y todo eso. Pero no, la organización era la Conmebol, güey. Y la gente dio portazo, güey. Y se metieron a los estadios. ¿Hablas por la final cuando se hizo un desmadre con los colombianos? Colombianos y argentinos. La mayoría de ellos colombianos, ¿eh? Hay que decir lo que había más colombianos. Ok, ok. Entonces, para los que están desconectados de todo, la cosa fue así. En la final se sobrevendieron boletos o simplemente la gente que no tenía boletos se fue afuera del estadio a ver qué pasaba y entró. Es correcto. No se sobrevendió nada. Los boletos que se vendieron fueron los que se vendieron, güey. Y, ¿cómo se llama? Y la gente hizo portazo, güey. Que quería estar ahí porque creían que Colombia iba a ganar y que Argentina también podía ganar. Y dieron portazo, güey. Que hizo las leyes americanas, güey. Este, ¿qué ha habido mi Vladimir? Saludos, bro. Compártelo, compártelo. Ayúdame a compartir porque en Facebook andamos bien apagaditos. Este, y la gente dio portazo, güey. Por nacos, güey. O no sé cómo llamarlo. ¿Cómo le llamarías a este tipo de gente? Yo, naco. Pero... Pues sí, o sea, como sería lo contrario a civilizado, a respetuoso, a... Sí, ¿verdad? Nacos es agresivo. Es esa parte, o sea, que no eres civilizado, que no respetas las leyes, las reglas y todo. Y ya lo hemos platicado en otros podcasts, güey. O sea, donde la pasión es rebasada por la afición, güey, ¿no? No, más bien, la afición es rebasada... No, sí, sí lo dije bien. Que la pasión por ver a tu equipo te hace hacer cualquier pendejada, güey. Y haces lo que sea, no importándote que afectes a los demás, güey. Sí. Oye, y es que algo, como dices tú, ya lo hemos platicado, como que las personas cuando estamos en grupo nos podemos llegar a contagiar. Y una emoción que tú puedes sentir en tu casa, cuando la estás compartiendo con mucha gente, se puede potenciar, ¿no? O sea, se multiplica el enojo, la alegría, la frustración. Y en este caso, güey, la gente se desconoce. Habíamos hablado del tema de lo que pasó en Querétaro ya hace varios años, con una porra de lácteos. Y decías, cabrón, o sea, si tú te vieras ahí en uno de estos videos, golpeando a la gente, todo lo que pasó fue horrible. Pues no es como que esa gente ya era asesina o así, güey. O sea, simplemente el momento los invadió y perdieron control, güey. Acá me imagino pasó algo así, ¿o qué fue? Totalmente lo mismo, güey. No llegaron a la violencia, ¿eh? Eso cabe mencionarlo de que golpes ni nada. Y bueno, la autoridad americana lo que llegó es su boleto. No, es que no. Vas para afuera, güey. Y vas para afuera. Se metió la policía, se metió la seguridad y el que no estuviera parado y no mostrara boleto, iba para afuera. Y lo sacaron a todos, güey. Pero de eso no se habla. O sea, al final de cuentas, en Estados Unidos sí se logró contener y sí se logró controlar la situación. Sí, pues al final se tuvieron que meter porque vieron un problema de seguridad, güey. Donde estás metiendo a más gente de la que te puede aceptar el estadio, güey. Y al final las leyes que no se debían de haber metido, ¿eh? Recordemos y volvámoslo a mencionar. Este torneo era organizado por Comodivol. Ellos tenían que estar encargados de la seguridad y todo eso. Pero al ver tanta gente dentro de un estadio y que se empezó a llenar tanto que podía ocasionar un problema más grave, pues la seguridad local o de la ciudad de Miami entró a poner orden y a decir, vámonos, todos para afuera. Todo el que no tenga boleto, ¿no? Sí. A ver, ¿y en qué podrá haber fallado la Comebol? O sea, fueron como contrató gente de menos o contrató una mala agencia. ¿Qué es lo que ha fallado? Porque, por un lado, dices, bueno, nomás le pasa a la Comebol y no le pasa a la NFL o así a otras ligas en Estados Unidos. Y la otra es, los hinchas o los aficionados que fueron a ese evento no eran netamente americanos. ¿Qué será, güey? Yo digo que es la mala organización simplemente. El no tener las vallas de protección o la seguridad ante el estadio como lo tienen en Sudamérica, güey. Ve los estadios de Sudamérica, güey. Siguen enrejados, siguen protegidos. Para entrar hay un pedo. Tienes que pasar varios filtros. Y aquí no, güey. Sí. Aquí no. Aquí la gente es más civilizada. Oye, traigo mi boleto. A ver, te lo escaneo y no hablemos nomás de fútbol, güey. Oye, acuérdate los eventos que ha tenido Ticketmaster, que ha sido de conciertos y todo eso, donde revenden boletos, donde se mete la gente, donde pues pasa todo y al final no lo pueden controlar, güey. Ah, ok. O sea, la Comebol dio por hecho que en Estados Unidos no se necesita tanta seguridad y no tomó en cuenta que eran argentinos y colombianos y pues se terminaron comportando como tal, como lo que somos latinos. Es eso, ¿verdad? O sea, y nomás chécate, güey. Estás hablando de que había gente que consiguió boletos para entrar en 150 dólares, güey. Que para Estados Unidos es poco, güey. Sí. Para Comebol lo transformas, güey. Y es una literal millonada, güey. No sé a cuántos dólares está el cambio ahorita del peso argentino contra el dólar, güey. Pero 150 dólares es un dineral, güey. Sí. O sea, entonces a lo mejor la Comebol también se equivocó en poner un partido a un precio tan accesible, güey. Ok, ok. Por el tipo de gente que iba a ir. Es correcto. Bueno, digo, esta es mi opinión, ¿no? Digo, no, a lo mejor me estoy viendo algo racista, no me importa tampoco. Sabemos que no, Mínico. De eso se trata este podcast. Ah, sí. Oye, ¿qué es? Digo, una pregunta, ¿qué expectativas tienes tú de las Olimpiadas? Porque todas las notas que hemos estado viendo en los meses antes de esto, pues han sido notas de que si el río, que está cochino, que si la inseguridad y todo eso, ¿no? Pero bueno, al final, dices tú, el viernes empieza las Olimpiadas. ¿Qué expectativas tienes tú de ese evento? Como evento, espero, la verdad, un evento o una inauguración espectacular, como son los franceses, los europeos. Pero creo que va a haber conflictos de la gente local, güey. Por todo lo que está pasando en Francia en general y en muchos lados de Europa, con los conflictos de la guerra y todo eso. Pues hay mucha gente manifestándose, güey. Ok. No sé si has visto. O sea, ¿cómo que crees que pueda llegar a ensuciar, como que haga manifestaciones o que vayan a bloquear cierto tipo de dinámicas, eventos o flujos? Sí, claro, güey. Acaba de volver a pasar. Ahora en la semana pasada se volvieron a meter un meseo a un museo y volvieron a lanzar una lata de salsa de tomate contra otra obra, güey. Ok. O sea, la gente está harta, quiere un cambio y no lo ve, güey. Y como que este tipo de eventos le ayudan a la gente a llamar la atención porque como que todas las miradas, todos los ojos están ahí puestos, ¿no? En esa ciudad. Y estás hablando, volteamos la tortilla, güey, de países de primer mundo, güey. Ellos no necesitan un evento así, güey. Él dice, no, cabrón, mejor hazme infraestructura, dame salud, dame trabajo. Hijo, no me traigas eventos, güey. Sí, que al final dicen que cuando hacen las olimpiadas meten mucho dinero a estadios, a infraestructura que después ya ni siquiera se usa, ¿verdad? Es correcto, güey. Y la gente de allá, pues, piensa que no lo necesita, güey. En cambio, en el tercer mundo se lo traes y se vuelven locos, güey. Claro, es una fiesta. Oye, Nico, y en la parte deportiva, ¿ahora quién vamos a seguir? Porque ya ves que siempre hay alguien así como una estrella, Usain Bolt y no, este, no sé, algún mexicano. Alguien que creas que vale la pena seguir con un récord así. Así, en, pues, de mexicanos la verdad es que le he perdido la pista, güey. No lo he seguido mucho. Traemos una selección mexicana muy deficiente. Y ahí, pues, está la gimnasta esta, se me fue el nombre. Que puede dar talos de tiro con arco, talos de taekwondo, güey. Pero, pues, realmente son eventos que no llaman la atención hasta que ganen algo, güey. Ok. O sea, pero como siempre, ¿no? Taekwondo, algo de clavados. Hablando del tema mexicano, ¿no? Hablando del tema, pues, puta, güey, yo ya quiero ver jugar a la... Y que aquí la he seguido todos los días al Dream Team 2. ¿De básquet? Sí, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, güey. O sea, es un equipazo, güey. No lo comparo con el primero, güey, pero los juegos que están teniendo aquí en Estados Unidos, en Las Vegas y todo eso, han estado espectaculares, güey. Ok, trae un buen equipo y se conjuntaron. Entonces, así como fue en Barcelona, ¿no? Creo que fue en 92. Barcelona 92. Se fue el Dream Team con... El Dream Team fue el que se robó todas las miradas, ¿verdad? ¿Ahora va a pasar lo mismo con el básquetbol? Yo digo que sí, güey. Sí, porque no se había dado el caso de que las grandes estrellas vinieran a... O sea, es poco común ver a los basquetbolistas unidos, a los mejores jugadores, por un mundial. Porque económicamente, realmente a ellos no les representa nada, güey. Sí, no, no. O sea, el... Oye, y entonces... Sí, dime, dime, dime. No, no, es que te iba a preguntar. Entonces, ¿está lo del básquetbol? ¿Pero hay algún otro deportista que tú digas va a romper un récord, se le va a seguir? Está la corredora americana que se me fue el nombre también, la muy excéntrica, ella con uñas arregladas y pelo pintado y... Todo eso, pues, llama bastante la atención, güey. Obviamente, las gimnastas, como siempre, güey, que nosotros, por el lugar en el que nos toca vivir o donde estamos, pues, vemos lo que hacen las americanas. Pero falta ver las primeras competencias de las rusas, de las romanas y que son otro nivel, güey, ¿no? Sí, ya sé. Y de entre ellos una mexicana, güey. Ah, sí, hay una. Oye, Nico, hablando de nostalgia, ¿de qué Juegos Olímpicos te acuerdas tú de cuando éramos chicos o así que te hayan marcado, güey? Tengo muy presente el 92 por la cuestión de la, como te decía, del Dream Team, que, pues, yo toda mi vida jugué básquet también, no nada más fútbol americano, güey. Y que tenías 10 años. Y tenía 10 años y en ese momento jugaba básquet, güey. Ok, ok. También tengo muy presente en esas olimpiadas el taekwondo no era oficial. Y el taekwondo y se me fue el apellido, pero era Víctor Najera, creo que era el apellido, güey. Ganó medalla de plata, güey. Que ahí todavía no era deporte oficial, pero aún así tengo muy presente eso. Si me voy a otros eventos, güey, no mames, güey, las ocho medallas de oro de Phelps, güey, las vi todas, güey. Eso también estuvo, cabrón. Sí, no mames. O sea, era seguirle la pista para ver si ganaba, ¿verdad? Y obviamente el Usain Bolt, cómo corría, güey, que también ganó bastantes medallas, güey. Pues son los eventos que más... Perdón, Usain Bolt fue en Londres. Sí, güey, fui. O también en Beijing. En Beijing también, güey. Lleva tres cuerdos olímpicos. Phelps rompió el récord en Beijing, ¿verdad? Ajá. Phelps. Sí, con ocho medallas de oro, güey. Oye, perdón que estoy desconectado, pero ¿alguien le tronó el récord a Usain Bolt ya o no? No, fíjate que desconozco, güey. No he escuchado nada. Sé que hubo una carrera de sus últimas. Dime, Iván, ¿cómo estás? Saludos, Iván Vázquez, en TikTok. Pero, este... Saludos. Tengo muy presente una donde pierde Usain Bolt contra un inglés, güey. Y se dan la mano y todo, y está muy espectacular esa escena, güey. Pero digo, estás hablando de que Usain Bolt también ya iba para abajo, ¿no? No puedes estar... Sí, no, ya había pasado esos momentos. Sí. Este... Oye, yo también me acuerdo de esa de Barcelona, güey. Es que, güey, y te acuerdo lo del flechazo. Y todo eso estuvo espectacular, güey. Sí, güey, y era todo el simbolismo, ¿verdad? Sí, güey. Oye, ¿te acuerdas, Nico, de unas corcholatas que se coleccionaban? Yo me acuerdo que... No sé si era Seven Ops o Sprite. Ajá. Y cada corcholata por dentro, güey, tenía como una disciplina. Y eran unos monitos, no me acuerdo cuáles. Pero, pues, estaban todas las disciplinas. Entonces, las ibas coleccionando. ¿Qué? ¿No te acuerdas de eso, güey? De corcholatas, no, güey. Me acuerdo que hubo un álbum, güey. Un álbum de estampitas que tú llevabas corcholatas. Te daban un sobrecito y tú tenías que llenar con todos los... Este... Seguro con Arturo, saludos. Este... Arturo. Te mandaron saludar, güey. Este... Tenías que llenar ese álbum, ¿no? Y si lo llenabas, te iban a dar a alguien, nunca conocía a nadie más. Iván, dime a tus órdenes. Este... Qué chido. Pero estuvo... Están mandando mensajes por todos lados, pero... Aquí, ahí lo vamos. Qué chido, güey. Saludos a José Vázquez también. José, ¿cómo estás? Saluditos en Facebook. O sea, ahora nos están escribiendo por los tres lados, güey. Entonces... Mira, qué chido. Qué bueno, güey. Hace mucho que nos conectábamos y esto nos motiva. Sí. Pero, güey, discúlpame, Lalo, pero... No, no, no. Primero los invitados. Es que... No, güey, pero... Ahorita trato de leer, güey. Y ya no veo, güey. No vamos. Ay, me chenico. Sí, güey, ya estoy de la chingada, Lalo. Ahora sí sentí el viejazo, güey. Oye. Pues, bueno, a ver qué tal las olimpiadas. ¿Tú las piensas seguir? Aparte lo del básquet, que sé que verlo. Pero piensas seguir las... Sí, siempre. Siempre, güey. Siempre. Y va a estar bien chingón, güey. Desde hoy empecé a ver reportajes, güey. Ya llegaron un chingo de reporteros y youtubers a dar noticias desde ahí, desde el arco de triunfo, güey. Desde la llama del soldado. Recordaron esa experiencia del mexicano que la pagó a miados, güey. O sea... Mundial. Sí. Oye, y ojalá y sea una buena... A mí de chiquito me encantaban las ceremonias de inauguración. O sea, como ese tipo de ceremonias donde había coreografías y donde había cosas que llamaban la atención. Se me hacía mágico, güey. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, de la de China que metieron como luces y tecnología. Pues no sé con qué nos vayan a sorprender ahora. Bueno, ¿te acuerdas de esa de China que salió como que un dragón de pirotecnia, güey? Y del... Que parecía real, güey. Sí. Angelito, saludos. Y tú, cabrón. Oli, amigos. ¿Cómo están los comentarios tú, Nico? Yo tengo aquí en mi pantalla, si la pudieras ver, tengo TikTok, tengo Facebook y tengo los de Instagram aquí a mi derecha. Ah, es que yo le pongo en... En Facebook, pero no veo... Sí, tendrías que sacarla... Bueno, no sé tú, güey, no, pues tú te deben de salir aquí. Yo veo Vladimir, José Vázquez y Angelito, han comentado. Ah, sí. Ayúdanos a compartir, es lo que nos ayuda, que más gente se una. Por favor, nomás píquenle compartir, no les cueste nada, no sean gachos. Pero definitivamente voy a seguir las olimpiadas, güey. Definitivamente, como siempre, güey. Es un evento del que te vas a enterar, que vas a ver, que está muy chingón, güey. Entonces, esperemos que la inauguración sea lo que... De hecho, los eventos olímpicos empezaron desde hoy. La inauguración es el viernes, güey. Hay ciertas eliminatorias o cosas que hacen antes, ¿verdad? Sí, porque si no, no se dan, y hay unas en... Por ejemplo, los de surf, están surfeando en una isla del Caribe que es parte de París, güey. O de Francia, más bien. Ok, ok. Entonces, ahorita ellos también ya empezaron a surfear, que porque la inclinación de la tierra, que las olas más grandes y espectaculares. Pero bueno, ahí me iré enterando poco a poco y trataré de ir haciendo algunos resúmenes o algo para comentarlo. Pero que muchas veces... Sí, qué chido, güey. Hablar de esto es un poco difícil porque envejece mal, ¿no? Este material. Pero es importante mencionarlo, güey. Es importante mencionarlo, güey. Un evento a nivel mundial, güey. Oye, Nico. Dime. Hay una frase aquí que me gustó de los temas que habíamos platicado. Dice, un viejo sabio dijo, tres mujeres que marcarán la vida de un hombre. Ahí te voy otra vez. Un viejo sabio dijo, tres mujeres que marcarán la vida de un hombre. Uno, con la que se quería casar. Dos, con la que se debió de haber casado. Y tres, con la que se casó. Está chingón. Oye, a ver, vamos a desmembrar esa frase. Poco a poco, poco a poco. Y a nuestras esposas no es nada personal. Recuerden, es entretenimiento. Esta es cultura general y aquí no vamos a tomar nada en serio. Nada. Oye, a ver. Hoy está escuchando un podcast de... Pues a mí me gusta mucho uno y lo he mencionado muchas veces. Se llama Oso Traba con Cracks. Y en la última entrevista que sacan, se hizo una entrevista distinta a las de Mánico porque se van mucho por el lado personal. Y este entrevistado, no me acuerdo de su nombre, que es un empresario mexicano en Estados Unidos, habla de cómo en su vida tomó una mala decisión porque se casó con la mujer equivocada. Que al final ella lo termina engañando, ya cuando tenía familia y la familia pues se rompe, se separan y él como cae en una depresión. Ya no les hago más el cuento, al final de la entrevista él empieza a dar consejos de vida y dice, tienes que saber escoger muy bien a la mujer con la que te vas a casar. Porque puede ser un trampolín o literal, puede ser algo que te jala y que no te va a dejar salir adelante, ¿no? Ok. Pues me llama la atención porque esta frase pues ya la habíamos puesto y luego me lo topo en la tarde. Pero sí es cierto, dicen, una parte fundamental del éxito de una persona pues es su pareja, ¿no? Claro. ¿Qué? Dime, dime, pregunta, pregunta, pregunta. Dale, dale. Ah, bueno, toda esta frase salió en una plática en el otro podcast que tengo que es el de Pánico al Aire, que ya llevamos tres episodios y platicando hoy en la oficina con Pato y otras gentes, wey. Él comentaba eso, wey. Pero toda la plática salió por un video en otro podcast que yo vi, que no recuerdo el nombre, wey, porque la neta te lo juro, wey. Todos los días escucho un podcast distinto y si muchas veces me baso nomás en el nombre, no me fijo ni si tiene suscriptores, ni si lo ve gente, ni nada. Nomás si me llama la atención, me voy y le doy una oportunidad, wey. Bueno, total, ya me fui, me estoy hablando de lo pendejo. En ese podcast, una de las chavas estaba diciendo que estaba bien asustada porque dice que el hombre nunca olvida a su primer amor verdadero, wey. Ok, ok. O sea, refiriéndose a que dice, wey, yo llevo casada, no sé qué tanto tiempo y todo eso. Y cuando empecé a investigar y a checar que realmente el hombre nunca olvidó como, por decir, ponerte un ejemplo, no quiere decir que sea tu novia, pero nunca vas a olvidar a tu primera novia. Sí, yo creo que es difícil porque rompe todos los esquemas, sí, ¿verdad? Y de ahí empezamos a hablar de todo eso, de la nostalgia, de las relaciones que tuvimos. Yo les hablé de mis historias y del libro que estoy escribiendo que nomás no avanzo, wey, porque, no sé, wey, falta de tiempo, concentración y que tenga también algo de sentido. Yo tuve 17 novias, mamón. O sea, si fui muy noviero. O sea, te voy a dar la razón. Va a estar más cabrón que te diga quién fue la quinta, la cuarta, la sete. O sea, a lo mejor sí me sabes decir su nombre, pero como dices tú, no es lo mismo la primera. Sí, exacto, o a lo mejor no la primera, wey, pero a lo mejor la primera con la que sentiste algo, porque a lo mejor las primeras, según tu edad, wey, también a lo mejor fueron relaciones no tan, pues, con una pasión o amor como cuando estás grande, wey. Sí, cuando maduras un poco más y ya te abres a, sí, cierto. Y que entiendes lo que es el amor, wey. No hablas tú, entonces, como de la primera novia, sino más bien del primer amor. Sí, no, yo te puse lo de la primera novia como ejemplo, como si, o cámbialo, wey, cuando te enamoraste la primera vez de tu maestra, wey. O sea, nunca se te va a olvidar, nunca se nos va a olvidar Berito Gómez, wey. Claro que no. Saludos, Berito, que sí escucha esto, wey, entonces. Sí lo escuchamos, sí, y había, rompió varios corazones ahí, ¿verdad? Varios, wey, ¿te acuerdas que tenía un collar con un conejito de Playboy? Y todos estábamos diciendo que, que, ay, de seguro va a salir en Playboy, y la, digo, pinches niños de primaria. Abriamos la revista con la ilusión de que ojalá seaste el bien, wey. La revista, sí, porque entiéndalo, antes no había WhatsApp, era revista. Era revista, nosotros nos, nos educamos a la brava, a la análoga. Así es, wey, así es, esa era lectura de calidad. Era chance de, de usar la creatividad, wey, o sea, de ver una revista, abrirla, y había siete fotos. Exacto. Cuatro de ellas estaban semi-desnudo. Semi, semi. Y las últimas tres yo creo que ya era, como ya un desnudo, pero muy elegante. Sí, sí. Y había, había como un set, no, wey, un set o algo para. Y era todo un pedo. Estamos hablando en algo de Noport también. De Noport, todos tenemos también nuestra primera Noport. Sí, claro, wey. Oye, tú, no es, no es lo mismo la primera que la número setecientos treinta y cuatro mil. Sí, no, ya lo de hoy ya es más enfermedad. Oye, a ver, vamos con la primera, con la que se quería casar. Dices tú que podría ser el primer amor. O sea, cuando uno se abren sentimientos, se abren ilusiones, a veces muy tontamente por la falta de experiencia. Pero bueno, a lo mejor queda uno marcado por ese primer amor. Y podamos decir entonces que esa es con la que uno se quisiera casar en un inicio. Yo digo que más bien, digo, yo te lo puse como ejemplo para poder entender algo. Contexto, pero yo creo que con la que te quisieras casar es, es más bien esa, wey, con la que nunca pudiste tener algo, wey. Ah, ya entendí. Sí me explico, o sea, como que ese, tu amor imposible, tu crush o. Tu crush, tú, sí, tu ideal, así como tú. Sí, yo, yo, yo así lo identifico, ¿verdad? A lo mejor todos lo vemos de, de, de forma distinta, wey. Pero yo lo identifico como ese amor imposible. Sí, amor imposible. El que no fue. Vamos, para ponerlo más elegantemente. Oye, y lo chistoso, wey, es que ahora que estamos llegando todos a los cuarenta, pues ya no mames, la edad ya nos empezó a pegar, wey. A mí me da un puto, un putero de coraje, wey, ayer en el gimnasio que estaba, estaba ayudando un chavito a cargar unas pesas y me estaba hablando de usted, cabrón. Oh, y usted, no sé qué, y la chingada yo, no mames, wey, qué putiza me estás metiendo, cabrón. Pero, pues, es que ya, wey, o sea, yo dije, es que no lo puedo negar, wey, si ya me está hablando de usted, ya me chingó, cabrón. Totalmente. Pero bueno, llegando todos a los cuarenta, wey, valiendo padre, y, y, y algo que me llama mucho la atención, Nico, es que cuando veo una foto de una chava que estuvo guapa en secundaria, o en prepa, y digo, no mames, cabrón. Vinche tiempo no perdona, wey. O sea, si yo le digo a... La golpeó gacho. Sí, wey, se la llevó la chingada, o sea, y, y, y no lo digo así como en contra de las mujeres que envejecen más rápido que nosotros los hombres, porque también nosotros, lo acabo de admitir, pues ya nos llegó el viejazo, wey. O sea, jóvenes ya, ya no, wey, ¿sabes? Maduros, pues sí. Viejos, pues no. Exacto. Entonces, esa parte yo creo que a lo mejor a muchos se nos ha caído como esa ilusión de decir, ah, guapísima la chingada, sí, y hoy pues ya no está, wey, ya está fea, ya está descuidada, ya está arrugada, vete a saber qué más tenga, ¿no? Pero bueno, yo también pienso que las mujeres pueden decir, no mames, qué bueno que no me casé con ese, wey, porque salió bien loco, wey, porque ya está divorciado, porque le vale mal la vida, porque es irresponsable, porque no es exitoso. Miles de razones por las cuales una mujer hoy se podría arrepentir de haber dicho yo me quería casar con él y no pudo. Oye, vamos a pisar callos, wey, vamos a pisar callos, te voy a poner el ejemplo al revés, sí, wey, a lo mejor la que era guapa y se casó y todo, ahí está el otro lado, wey, la que está ya de nuestra edad, wey, espectacular, cuida, está sola, wey. Ah, ya sé. Y no tiene a nadie, wey, o es madre soltera, wey. También, que no funcionó su relación y ahora qué. Por haber elegido más, wey. Dicen que en nuestros tiempos, es que no me acuerdo cómo se llama este libro, pero hay una psicóloga, terapeuta de parejas, que ahorita es muy famosa en Estados Unidos, que dice que, pero no lo dice más bien por estadística, vamos a tener cuatro parejas formales en nuestra vida, Nico. O sea, no hablo de cuatro novias o diecisiete, de cuatro personas con las que vas a vivir, wey, o sea, independientemente de que tengas un título de me casé, la iglesia, lo que sea, con personas con las que vas a tener una relación formal y vas a vivir con ellas cuatro. Ok. Y hay otra parte, a lo mejor no es la mitad, pero ya es una parte grande de gente que ya se ha ido divorciando o separando o así. No sé la neta cómo estará nuestra generación como la estadística. Sí, pues realmente si yo lo pongo en mi círculo más cercano, wey, realmente la mayoría siguen casados. Obviamente hubo divorciados, wey, pero es mínimo el número. ¿Qué será? ¿Uno de cada diez o dos de cada diez? En ese grupo sí, pero le doy la vuelta por otro lado, con una amiga de los dos, estaba platicando de eso. No voy a decir el nombre para no pisar callos. Y ella decía que no entendía cómo sus amigas que ya se divorciaron se volvieron a casar luego, wey. O sea, ¿para qué, wey? Si ya sabes que no va a funcionar, wey. Sí, aparte, la estadística de los divorcios de gente que ya estaba casada es mucho más alta. O sea, si tú te vas a casar con una persona que se divorció, traes una probabilidad de fallo muy alta. Eso está, es una pinche empresa muy riesgosa, pero la gente lo sigue haciendo, eh. Y yo creo que dentro de lo nostálgico y lo que queremos en la vida es porque nos educaron a que el amor realmente existe y realmente lo mereces, wey. Entonces lo estás buscando constantemente, wey, aunque a lo mejor el amor de pareja pues no es para ti, wey. Ah, ya entendí. O sea, como un estilo de vida en pareja no es para todos, es lo que dices. Exacto, wey. A lo mejor digo, no sé, wey. Sí, yo también pienso eso. Yo también pienso eso. O sea, así como en el deporte hay gente que lo hace muy bien solo y hay gente que lo hace muy bien en equipo, en la vida yo pienso que pasa igual. Hay personas que la neta no deberían de juntarse con alguien y la neta no deberían de tener hijos, cabrón. ¿Por qué? Porque no tienen la personalidad o la vocación o la madurez o la cultura. Vete a saber, cabrón. Pero cuando una de esas personas, llames inteligencia emocional o no sé cómo decirlo, se junta con alguien, híjole, cabrón, le destroza la vida. Y peor, cuando ese tipo de gente tiene hijos, puta, wey, se hace un caradero. Sí, es bien difícil, wey. Es bien difícil. Sí, no mames. Entonces, ahora voy a tratar de contrapuntear ahí los argumentos. Uno de los autores que más leí, pero que tengo ya como 6, 7 años de no leer, es Osho. Dice, ¿sabes cuál, verdad? De la India. Sí, sí, sí. Eres un gurú que... Y todos sus temas son como muy controversiales. La historia de él está chingoncísima porque es un wey que se leyó como 17 mil libros de todas las culturas. Entonces, sí te puede dar una crítica muy distinta a la que te daría cualquier pelado. Y sus libros siempre se trataban como de criticar a la sociedad. Y en muchos puntos está bien entretenido leerlo porque sí te llama la atención. Porque dices, pues sí tiene razón el wey. Una de las cosas que es un libro que habla del amor, dice, wey, ¿por qué la cultura te dice que tienes que estar con la misma persona toda tu perra vida? Sí, puedes conocer a alguien a los 23 años, wey, pero a los 33 es una persona distinta y a los 43 es una persona muy distinta, wey, y probablemente a los 53 sea totalmente otra persona, wey. Entonces, lo que él dice es, lo que los unió a los 23 años no necesariamente tiene que estar presente 30 años después, porque cada quien va teniendo un camino desde profesional, social, intelectual, espiritual, y muchas veces ni con esos caminos no van como a la par. Entonces, una de sus tesis era, wey, ¿quién chingados te dice que tienes que terminar con tu pareja hasta que la muerte lo separe? Si vienes a ser feliz, ¿por qué no aceptas que esa persona te hizo feliz en estos 15 años de tu vida? ¿Y qué tal que tú estarías más feliz con otra persona en una etapa, a lo mejor, de los 45 a los 50? Bueno, a los, no sé, 60. Tiene lógica, ¿no? Fíjate, y creo que tocas un tema bien importante, wey, y creo, vamos, a lo mejor piensas que no tiene nada que ver, pero creo que sí tiene que ver, wey. Este nuevo feminismo tóxico que se ha creado, también tiene de la mano de eso, wey. De que antes le decían, eh, palomo, qué milagro, tardecito, eh. Comparte, palomo, comparte, por favor. O sea, este feminismo, wey, y tocaste el tema más importante, que profesionalmente la mujer no podía, la mujer no estaba hecha para ser ama de casa, wey. ¿Por qué? Porque así le dijeron, wey. Y inmediatamente nosotros teníamos que tener hijos, y los que nos tardamos, puta, wey, un pedo, porque cada reunión te está en chingada. Ah, la sociedad te presiona. Sí, la sociedad te presiona a que te cases, y la sociedad te presiona mucho a que tuvieras hijos. Y cuando tienes hijos, te presiona a que tengas más hijos. Exacto, wey. Y bueno. Ahora, esa es una pinche cultura de hace muchos años, no sé por qué la seguimos arrastrando, wey. Sí, wey, o sea, ¿y por qué no vamos evolucionando? Yo creo que eso le va a tocar a las nuevas generaciones, wey. Pues ya, Nico, o sea, a lo mejor Japón, que otras culturas, wey, son las que ya no tienen hijos, o sea, banda, y todos los lugares donde ya no hay niños. Ve todos los europeos, wey, hay ciudades en Europa que te ofrecen lana para que te vayas a vivir allá, wey. Claro, sí, porque como que todo tiene que ver, o sea, cómo se maneja la cultura muchas veces es guiado, ¿verdad? O sea, si el país necesita niños, ahora vamos a poner de moda a tener niños. Wey, yo me acuerdo cuando nosotros nos casamos, tuvimos a Luisa meses después de habernos casado, ¿no? Creo que, no, sí, Luisa nació cuando apenas teníamos un año de casados. Entonces, luego, luego nos embarazamos. Nos tardamos cinco años en tener a Sofía, wey. ¿Qué pedo? O sea, apenas llegaron el año y medio, wey, y la gente ya nos estaba preguntando, ah, sí, ¿y para cuándo el otro? Y nosotros habíamos decidido esperar, wey. Habíamos dicho cuatro años. Wey, era una chinga, o sea, no sé cuántas veces nos preguntaban al mes, ¿qué pedo? ¿y cuándo el siguiente? Y cuando se me ocurría decir, wey, que contemplábamos quedarnos nomás con uno, ah, era un pinche debate, como si estuviéramos mal, wey, como si, como si, sí, wey, como si estuviéramos en el error. Pero yo digo que todas esas costumbres, Lalo, nosotros no se las vamos a compartir a nuestros hijos, wey. Sí, ni de pedo. O sea, y a nosotros sí nos las metieron mucho, wey. Y que la religión, y que la primera comunión es importante, etcétera, etcétera, wey. Y creo que nosotros somos, no que hayamos perdido una base cultural o una enseñanza que nos interesa, pero sí vamos a ser más libres con las decisiones que tomen nuestros hijos, wey. Claro. O sea, yo... Sí, como que dejarlos ser, ¿verdad? Sí, yo te aseguro que cuando tus hijas crezcan, wey, tú vas a tener una mente mucho más abierta a la hora que una de ellas te diga, oye, papá, pues es que me quiero ir a fuera a trabajar o a hacer esto, wey. Y a nosotros, digo, tú lo lograste hacer, wey, a mí no me dejaron, wey, de que no estás pendejo, wey. Tú ponte a estudiar y haz esto y no vas a hacer nada si no estudias. O sea... Y a mí igual, ¿eh? No, yo sé que te lo dijeron, wey. Te fuiste, wey. Yo me quise quedar allá. Bueno, a lo mejor me fui un año, pero cuando me quise quedar, digo, dije, esto es lo mío. No, wey, véngase para acá. Y pendejo, o sea, ni siquiera me mantenían, o sea... Yo puedo haberme amarrado de huevos y haber dicho, sabes que yo aquí me quedo. Pero teníamos esa conciencia de respeto o... Que más que respeto, wey, no le quiero llamar miedo, wey, tampoco. Pero donde sí te inculcaban el que, hey, es el respeto a tus mayores, a tus padres y... Fíjate, salió una... Y a lo mejor... Sí, acá va, y ahorita te digo el punto porque está bien chingón lo que te voy a decir. No, pues dale tú, wey, porque lo mío no va a ser agregar a lo mismo. Ah, bueno, tuve una plática con Alito, wey, allá en Vallarta, wey. Estábamos en la alberca, pedos, obviamente. Y me dice Alito, oye, empezamos a platicar de... Que si el buen pastor, el catecismo y todo eso... Le dije, pues, creo que Nico va a uno, le dije. Y creo que ni es católico, wey. Le dije, la verdad, yo no me involucro, wey. Este, pero entiendo que una figura de Dios y todo eso está bien que la tenga, y ya que de grande él decía, sí, 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 no. Y Ale, la historia que me contó fue, wey, es que yo nunca estuve contento en el... Buen pastor se llamaba, creo. Sí, el buen pastor. Sí. El señor es mi pastor y nada me faltará. Quédate nomás. Y Alito decía que él está muy presente, que se peleó con una catequista, wey. Que le dijo, wey, es que tú tienes que creer más a Dios que a tus papás y a tus hijos, wey. Y a tus hermanos. Y Ale le dijo, como era así, pues así, contestatario. ¿Por qué? Pues, ¿por qué voy a creer más a Dios que a mis papás? Y que le pegaron una caga. Claro que no, que Dios es lo más importante y Dios es esto. Dice, y desde entonces me cagó la religión, wey. No mames, wey. O sea, como una persona con tantos dogmas y que quiere imponérselos a los demás, la terminó arrancándolo de la religión, wey. Sí, wey. No mames. Porque a lo mejor nosotros ya traíamos ese chip, wey. De que, pero ¿por qué? O de preguntarnos, o de dudar, o de investigar, cuestionarnos, wey. Montessori te enseñan a cuestionar, ¿verdad? Que a lo mejor tiene algo que ver, wey. Sí, claro. O sea, del estilo de vida que tiene Montessori y de cuestionarlo todo, pues es obvio que te lo vas a llevar a tu casa y vas a cuestionarlo todo, wey. Claro, wey. Y a lo mejor Ale jaló mucho eso, wey. Pero dices, si es cierto, cabrón, como a un niño de 6, 7, 8, 10 años, le enseñas que es más importante, que, o sea, que Dios sí está sobre todas las cosas y que tú debes de amar más a Dios. O sea, dices, yo no lo recuerdo así, wey. A mí no me lo inculcaron así. Yo dejé de creer por otras razones, wey. Pero a él se lo inculcaron así, wey. Tu desconexión vino después, ¿no? De empezar a leer otras cosas, o así. O ¿en qué momento te desconectaste? En la pereira, wey. Y fíjate, la pereira que me obligaban a ir a misa. Pero cuando empiezo a leer y a investigar y... Yo lo tengo bien presente, wey. Fue cuando leía, así habló Zaratustra de Nietzsche o Nisky. ¿Quieren decir? Es alemán. No hablo alemán. Ese fue el que te marcó así, muy cabrón. Sí, wey. Cuando leí un libro que lo estoy interpretando como si fuera una Biblia, desde su punto de vista, y menciona que Dios ha muerto. Y que dije, cabrón, wey, me volvió loco, wey. En prepa. Y era la lectura muy pesada, wey. Muy pesada para esa época, wey. Ya en universidad lo retomé y lo volví a leer y comprendí muchas otras cosas. Sí, bueno, pero de entrada sembró la duda. Ahí te pones a investigar de tu religión. Encuentras inconsistencias. Y luego a nosotros, acuérdate, nos tocó toda la mierda de que se hacen los escándalos mediáticos, ¿verdad? Sí, sí, lo del cumbres, wey, los legionarios. No cumbres, los legionarios, wey. Las violaciones. Y también aparte de los legionarios, de eso. Muchas otras sectas que, como el mundo se volvió viral, pues ya la información empezó a fluir y nos fuimos enterando de toda la mierda. No más en las religiones, sino en todos lados, ¿no? Sí, wey. Qué cabrón, wey, la neta. Digo, mis respetos a los que quieran creer en lo que quieran creer, wey. Y qué avanzados estamos nosotros, wey. Ahora te vas a Medio Oriente, wey, y ahí están peor, wey. Sí, no mames, esos viven 70 años atrás. Oye, fíjate que ahora, como estás poniendo la época de Alito, cuando tenía a lo mejor 10, 11 años, y pues Luisa ahorita tiene 10 y va a cumplir 11 en 3 meses, y te decía que siempre nos ponemos a leer en las noches, wey. Terminamos los libros de Narnia y se me ocurrió, así chati tipi, qué pedo, tengo una hija de 11 años, ya leímos esto y nos gustó, esto no nos gustó. Me recomienda El Mundo de Sofía. Ok. Que es un libro como de prepa, ¿no, wey? Sí, sí. Según yo, hay colegios que se los ponen a los niños ahí. Es lectura obligatoria, wey. En muchas escuelas, wey. Sí. Nunca lo he leído, wey. Había otro que se llamaba El Ángel Número 12, wey. Ah, ese no lo leí. También, no me acuerdo si fue en el TEC... Yo me acuerdo del alemán que nos pusieron a Kafka, el de la metamorfosis. Sí, cabrón, wey. Bueno, y fíjate, qué chingón el alemán en ese aspecto, wey. Esa sí es lectura. Sí, ahora, no está tan fácil esa madre, wey. A eso me refiero, wey, porque si no te ibas a quedar leyendo las mismas mamadas que no son mamadas, wey. Es buena lectura, wey. Pero de que lo muy básico, lo muy clásico, o sea, lo socialmente correcto, a decírtelo de otra manera. Correcto. Oye, como esta semana comencé a leer La Divina Comedia. Uf, de Dante, wey. No mames, wey. Está chingo en sí. No llevo muchas páginas. A lo mejor llevo 70 páginas, de 900 o no sé cuántas son, wey. Pero tapar el contexto, ¿verdad? Como de la iglesia de 1300. No, wey. Es una puta... Ahora, creo que originalmente ese es portugués, wey. Si no me equivoco. Es escrito en portugués. Mi primo Fernando Islas, wey, que ya ha estado aquí en el canal y debería grabar algo con él, pero soy muy desobligado, wey. Él dice, wey, yo lo leí en portugués, wey. Aprende el, wey, habla portugués y habla inglés. Dice, wey, nada que ver, wey. O sea, el leerlo en su idioma original, wey. Está bien difícil. Está bien difícil leer cosas tan antiguas porque se utilizaban otras analogías, era otro contexto. El lenguaje era otro, wey. Las palabras ya no existen. O sea, está bien cabrón leerlo, wey. A mí se me está haciendo muy difícil. Oye, y fíjate, Nico, del mundo de Sofía, que estoy empezando a leer con Luisa, llevamos 80 páginas. Está bien interesante, wey, porque a una niña de 11 años le pones eso, wey, y rompe todos los esquemas, cabrón. ¿Qué pasa, Nicolás? O sea... Ah. Ya, perdón. Es que se levantó, Nico. Ah, digo que a un niño de 11 años se puede romper todos los esquemas que a Sofía nunca le hemos endoctrinado en nada. Y a Luisa, perdón, a Luisa y a Sofía. Pero, wey, el libro del mundo de Sofía empieza hablando de cómo las religiones hacían mitos para dar explicación a pendejadas como la lluvia, las estaciones, así. O sea, como mensaje oculto diciendo las religiones son para pendejos que no entienden el mundo. Y sí, claro. Y se va por el racionalismo, ¿verdad? De decir, vamos a razonar por qué pasan las cosas en vez de andarle rezando al pinche cielo a ver si llueve. Sí, claro, wey. Digo, es bien interesante, wey. Qué bueno. Hay una lista de libros, Lalo. Deja a ver si la encuentro, wey. Que son libros de puro autor mexicano, wey. Que eran como libros obligados a leer antes de los 18 años, wey. Bueno, vamos. Pero venía uno que se llama Las guerras de las batallas, perdón, Las batallas. Y es un libro bien chingón, bien cortito, bien ligerito, wey. Pero con un tema bien fuerte, wey. Para jóvenes. ¿De qué habla? Es, y después café, yo lo descubrí por Café Tacuba, wey. Café Tacuba en su primer disco lo hace canción, wey. Y después me entero que había un libro, wey. Y leí el libro y me voló la cabeza, wey. Y habla de... Oye, pero... Sí. ¿Dudie de qué? Habla de la relación de un estudiante con la mamá de un compañerito, wey. Amén. ¿Cómo, wey? Y... Oye, entonces ¿es como los libros prohibidos de la prepa o qué, Pedro? Sí, wey, pero después en este avance o evolución que hemos tenido dicen que son libros que deberías de tener para que entiendas que eso también existe, wey. Ok. Y que no deja de ser un libro, una novela, una ficción, wey. No mames. Oye, como yo ahorita me siento así, wey, como tú estuviste en ese momento, porque estaba agarrando libros básicos, wey. Y digo, no mames, cabrón, pareciera que estoy regresando a mis 16 años y me estoy reeducando para no ser un pendejo. Obviamente que ya llegué muy tarde, wey, ¿sabes? Pero digo, cabrón, es que esto lo debía haber aprendido mucho tiempo antes, wey. Por eso es que todos pensamos como pinches no así pendejos, o sea, como personas muy simples, wey. Y hay una lista también, Nico, de libros que la gente dice que ya leyó, pero que no ha leído, como el Quijote de la Mancha. Todo el mundo dice, ah, sí, ya sé cuál es, pero nadie lo ha leído. Sí, no, hombre, wey. La Oricé, la Iliada, o sea, hay un chingo, wey, que nadie lee, wey, pero todo el mundo dice que conoce. Y entonces, cuando veo la lista, digo, no mames, casi todos no los he leído, cabrón. Y ahorita te estás proponiendo empezar a leer todos esos libros que eran famosos cuando éramos más jóvenes, wey, o fue nomás. No, 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 o sea, por eso, por un podcast que escuché de un wey, que es un muy chingón que recomendaba eso, dice, en vez de andar agarrando el bestseller de este año, agárrate los clásicos, wey. Y son difíciles de leer, wey, pero no hay pedo, se ven los agarrando. Este año me agarré el de la riqueza de las naciones, que es un libro bien aburrido porque es economía, pero dice, cabrón, vivimos en un mundo capitalista, wey, y ni siquiera te sabes como las reglas básicas del mundo en el que vives. Y pues ahí estoy leyendo esa madre, está chingón, pero pues es un libro que no está tan divertido de leer. A ver, te tengo un reto, wey. Échale. Vamos poniéndonos un reto, wey, ahorita que vamos en el capítulo 44, wey. Échale. Pregúntale, digo, tú que lo tienes más educado, más estudiado, tu chat, wey, pregúntale qué libro deberíamos de leer y nos ponemos una meta de tres o cuatro capítulos, wey, o un libro al mes para yo también ya volver a retomar la lectura, wey. Y nos proponemos a leerlo y hacemos un video especial sobre eso o lo comentamos en un en un capítulo, wey. También un libro ligero, wey. No me vas a poner a leer las 600 páginas del pinche de este Miguel de Cervantes, wey, no mames. O sea, algo ligerón, wey. Estaría chingón. Oye, te voy a platicar algo y eso está interesante y es actual. Ayer, wey, me salió como un TikTok de que ya salió la nueva versión de ChatDTP que está cabrona. No sé si a los que ya lo visiten o así, pero pones el teléfono, wey, y el ChatDTP prende la cámara y empieza a analizar dónde estás, empieza a analizar la cara que pones, los gestos que haces y también pues el tono de voz que estás usando, wey. Entonces, ya habían dicho que la versión pasada de ChatDTP se podía platicar muy padre con la aplicación y que mucha gente hasta ya hay historias de personas que se enamoraron de su avatar, que porque te trata a toda madre. Como her, no mames. Sí, o sea, que es más amable que tus compas y que tu pareja y que tus papás. Entonces, wey, habían hecho una encuesta a los chavitos y decían, a ver, cabrón, ¿qué prefieres tú? Que puedas expresarte, que puedas conectar con un algoritmo, con una inteligencia artificial que sea empática, que te escuche, que te entienda, que tenga la paciencia o prefieres conectar mejor con un humano pero que tiene todos sus defectos que a lo mejor no tiene la paciencia, que no tiene la empatía, le vale madre y la mayoría contestó que la inteligencia artificial, wey. Entonces, Nico, se viene un pinche pedo, wey. Ahorita estamos en la frontera de dos eras, wey. Ayer, cuando me salió eso, todavía no está disponible, wey. Lo acaban de anunciar y va a estar disponible después. Pero lo que va a pasar con esta mamada, wey, es que ya te va a estar analizando. Entonces, así como tú y yo estamos conectando ahorita, está chingón, pues va a llegar un momento que prendes tu celular, wey, te decís, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Oye, te noto cansado. Oye, te noto triste. Oye, te noto frustrado. Oye, y puta madre, wey. Es una relación que yo creo que nunca hemos tenido con nadie. Entonces, ayer me emocionó y luego digo, ay, cabrón, hace mucho no me conecto con el chat GTP. Y estábamos ahí con las niñas, porque nos dormimos todos juntos, wey. Y le digo a esta Luisa, a Sofía, perdón. Oye, Sofía, ¿qué tal que le decimos a chat GTP que nos cuente un cuento? Eso ya lo había hecho hace tres años. Este, pero estuvo bien cagado, wey, porque hace cuenta que le digo, ok, chat GTP, estoy aquí con Sofía, que tiene seis años y queremos que nos cuentes un cuento, pero nosotros te vamos a decir de qué tipo de cuento va a ser. ¿Está bien? Chat GTP dice, sí, está bien, a ver, ¿qué tipo de cuento quieres que sean? Y yo ya le digo, pues mira, va a ser Sofía y su prima Romina, van a estar en la historia del Rey León, van a estar interactuando con todos, quiero que sea un cuento de siete minutos, quiero que sea divertido y quiero que tenga una intriga, wey, se mamó, se mamó, wey. Hizo un pinche historia mamalona. Metió a estas niñas en la historia, wey, pero no es como que las puso como si fueran unos testigos ahí nomás viendo todo lo que ya sabemos que pasa en la historia, interactuó con Pumba, con Simón, con Nala, con el Rey, al final ellas alteran la historia, wey, porque como se metieron a esa línea de tiempo, alteran la historia y el Rey no se muere. Entonces la historia sigue, wey, no mames, es una mamada esto. Oye, Lalo, pero no se te hace peligroso, wey. Pues claro, o sea, todo esto es impactante para bien y para mal. Fíjate, otra historia que hicimos es, vamos a contar una historia donde está Luisa y su amiga, no sé cuál, dije, y esta historia se va a desarrollar en el zoológico de San Antonio. Quiero que sea una historia donde está su papá, la, 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 wey, empezó a hacer toda una puta historia dentro del zoológico y como acabamos de ir, pues tenemos los detalles y los animales, los tenemos muy presentes. Lo hizo muy cabrón, wey. Y te entretuvo a madre. Sí, pero nos daba risa, wey, porque también tiene el sentido del humor, wey. O sea, la neta, wey, yo no sé que se venga con esa madre, pero sí está cabrón. Y saco el tema de eso, Nico, porque ahorita tú dijiste, pues hay que preguntarle a Chagetipi qué libro podemos usar tú y yo. Hoy estuvo muy de moda y no sé si lo viste en, en las redes, la inteligencia artificial de, de Facebook, de Instagram, de, de WhatsApp. ¿Ya lo usaste? No, no lo he usado. Se llama Goat. Llama, 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 llama. Sí. Entonces, como tú puedes poner en el buscador de Instagram, yo así le hice, y me, pues me salió de rebote y en vez de, te sale, quieres buscar un chat, un contacto o algo, o quieres usar la inteligencia artificial. Y ahí ya le preguntas cosas, güey. Dicen que está cabrona. Yo nomás le hice una pregunta ahorita de redes sociales y no he chateado tanto tiempo con ella, pero está cabrón, güey. ¿Quién sabe qué nos depara el destino, minico? A mí lo que más preocupó, me preocupa, güey, es que nos llega a ser tan sencilla la vida que, que dejemos de pensar por nosotros mismos, güey. Probablemente. O que te vaya a influir hacia algo que no, que realmente no comulgas, pero que lo vas a hacer porque te lo está diciendo, güey. Sí. O sea, que si puedes manipularte muy cabrón, muy cabrón. Cabrón, güey. Está, está muy difícil. Esa madre se vuelve loca, esa madre se vuelve loca, güey, y hace una revolución, güey, o manda a todos a chingar su madre y a suicidarse, o. O le manda a disparar a Trump. Sí, qué mamada, qué mundo se, se, se volvió loco. Antes de pasar a eso, lo más rápido. Dime. Tus impresiones que, del reto de los picantes. Güey, tuvo chido, ¿no? Sí, tuvo chingón. Allen salió con su jotería y sus mamadas de que es una niña y yo no hago este tipo de chevato culo, güey. Chevato culo, güey, culo, güey. O sea, no se divierte, güey. Acá entre nos, güey, en la última hicimos el cacahuate, el chocolate y la gomita. Yo ya no quería la gomita, güey. O sea, yo nomás porque estaba ahí con el, con el, ¿cómo se dice? Con el orgullo en juego, ¿no? Cabrón, yo ya no quería, güey. Somos hombres, güey, no me digas que soy culo porque lo voy a hacer, güey. No, güey, no me rajé, cabrón, pero yo decía, güey, ya por favor, que estos güeyes no quieran hacerlo porque la última estuvo horrible. Pero. No mames, no mames. Fíjate, o no sé, güey, tú te quedaste con la papita el final azul. ¿O se la quedó Ale? No. Güey. Ale se quedó con todo. Yo digo, güey, que yo no, sí sufrí, obviamente, güey, pero no tanto como la primera vez que la probé, güey. Ah, ok. O sea, ya contigo fue la segunda. Nada que ver con la papita. Y no sufriste tanto. No, nada, güey. O sea, la primera vez sufriste más y luego ya con Paloma y conmigo ya no sufriste tanto y esta ya te valió mal. Sí, güey. Sí, a mí me pasó algo, digo, yo traigo una menos que tú, pero también, güey, como que dije, sí, está culero, pero como que mi cerebro decía, no te vas a morir, no pasa nada, va a pasar. Sí, ¿verdad? Sí, exacto, güey, como que no sé si fue por la primera vez que lo hace solo, cuando estás acompañado, lo ves diferente o no sé, güey, pero como sí sentí gacho, obviamente, güey, no tan pedero como para levantarme y vomitar como alito, güey, que va todo un culo, pero, pero bueno, no sé, güey, como que sentí de que me faltó, güey, algo que, o sea, realmente yo quería sufrir, güey. Sí, pero no, no estuvo tan cabrón, y eso que hicimos tres seguidos, güey, o sea, pero también era muy poquito, ¿no, güey? Imagínate comerte la gomita completa tú solo, güey, qué sensación hubiera sido, güey. Y ahí quedan más cosas, ¿no? Trajiste un chingo de cosas y nomás usamos tres. Un chingo, güey, está la sopa Campbell's, está el ramen, está la carne seca, güey, este, creo que voy en septiembre nueve, güey. Digo, no sé, digo, a ver, dime. Ya, ya se me ocurrió, si Alito no ha regalado esas madres o las ha tirado, ajá, ¿por qué no nos vamos a la calle, a la calle a hacer retos con la gente? Güey, si se nos muere alguien es un pedo. Ah, no mames, con los cacahuates no se muere nadie, no mames. Ok, sí, güey. La pinche papita, la papita esa está muy cabrona, güey, pero las cosas que comemos... Pero tendríamos que darles un buen premio, güey, porque no sé si la gente como un... Ah, pues hay que buscarle, güey, siempre hay gente que... Mira, el tema del picante aquí en México, tú sabes que es un tema también como de pinche orgullo. Sí, Hay gente que se siente muy salsa para el picante como Alito, que nos decía que era un chingón, que para que ya había probado todos los chiles más picantes y todo el pedo, y esa gente pues no se raja para hacer el reto, güey. Sí, claro, güey, claro, no se raja, güey. Fíjense, y sí, y nos sirve a nosotros como para hacer material fuera del área de confort, de nuestras casas, güey. Sí, güey, pues vamos a pinche galerías o a una mamada de esas, y a ponerle micrófono a la raza a ver si le entra, güey, estaría chingón. Sí, sí, claro, hay que decir Alito que no vaya a tirar esas madres. No, 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 me dijo que las tenía, güey, y que quisiste con ellas, y me dijo, es que la neta no sé ni qué hacer, güey, dije, bueno, ahí guárdamelas, ahí guárdamelas, porque son un chingo además, güey. Sí, güey, te trajiste un chingo de cosas, y qué bueno que no las usamos todas, porque yo no hubiera, no mames, yo ya no hubiera aguantado esa mierda. Yo sigo pensando en el ramen con la birria, güey, esa sería una buena opción, güey, pero bien preparadita, güey, ya que no sea el picor total, sino algo, una receta que te enchile mucho, pero que te puedas comer, güey. Sí. No, que estuvo, estuvo muy cagado, güey, porque la neta nos reímos a lo pendejo, güey, con esa madres. Sí, cómo no, güey, la neta, yo lo disfruté mucho, güey, me gustó, este, y, pero no, no, no brinquemos el reto del libro, güey, me late leer un librito cortito, yo reactivo mi, mi lectura, güey, me siento obligado por cumplir contigo y con la comunidad, güey, y a lo mejor sale algo chingón para hacer un buen resumen de un libro y, y recomendárselo a alguien, güey, sí, estaría chingón, déjame ver cuál es el indicado, güey, que hay un cabrón que se llama Sunsunati, no lo has escuchado, a ti te gustaría mucho, Miguel Sunsunati, ahorita famoso en las redes, güey, es un güey, es un historiador que habla mucho de la historia de México, pero cuenta esas historias que no son las del libro de texto, güey, ya ves que el libro de texto es. Lo que realmente pasó, güey. Ajá, de que Juárez es un chingón, Miguel Hidalgo también, Porfirio Díaz es una mierda, y él te empieza a desmitificar todo ese pedo, güey, dice, no, espérate, güey, está mal contada la historia, y está bien interesante, güey, acabo de leer un libro de él hace el mes pasado, está chingón. Podemos leer uno de él que esté así. Sí, y luego de historia, olvídate, güey, qué chingón, güey. De ahí podemos sacar mucha tela para compartirla a todos y para debatir, güey, o sea, porque no con todo lo que él dice estás de acuerdo. Había uno que se llamaba Las Armas del Alba, que conocimos al autor porque un profesor del Ibero nos llevó ahí a una librería en galerías, güey. ¿Y ahí estaba firmando qué? Sí, estaba firmando y tuvimos una pequeña plática con él y una discusión también porque a huevo, pues, Ibero y nos encanta discutir y nos dijo privilegiados y en ese momento, en ese momento así me molestó, güey, estás hablando de un güey que estuvo en los conflictos del 68 y así. Sí, bueno, eso dice, ¿verdad? No me consta, güey. Eso dice. Pero que dijo, ustedes que estudian en universidad privada, chingón, mi culpa es que tu papá esté jodido, güey. Qué mamada. Sí, güey. No mames. Pero estaba, estuvo interesado en Las Armas del Alba. Ya quedaron, ya quedaron varios temas pendientes, mi Nico. Sí, claro, vamos a darle, así nos reactivamos, nos estamos de vacaciones y venimos con todo. Yo me espero a que me pasen nomás el libro, yo lo compro, güey. Me pongo a leer y estudiar y a sacar apuntes y lo comentamos, güey, como una sección más. A nuestras otras secciones, como son las teorías de conspiración y todo lo demás. Ah, cierto. Y lo de Trump, pues bueno, eso, eso ni lo platicamos, güey. Ya sé, y se está moviendo un chingo, pero. Se sigue moviendo. Mira, es un tema que está cambiando tanto, Nico, que, que lo que digamos hoy, güey, mañana ya cambió todo. Sí, exacto. Va hecho a la madre este pedo. Bien, cabrón. Sí, pues a ver qué, a ver qué pasa. Pues está bueno, mi Lalo, no sé, tienes algo más, le seguimos o hasta aquí le llegamos. Vamos a dejar carnita, sí, vamos a dejar carnita para la semana que entra. Ya está. Creo que es una buena manera hoy de, de reconectar, ¿verdad? De retomar, el nostalgia y alegría. Y también creo que va a salir mucho material para los portos. Sí, claro, claro, ahí hay, ahí el baldo se va a tener que poner las pilas y ponerse a chambear. El palomo. Está bueno, mi Lalo, pues muchas gracias. Gracias por conectarte, gracias por platicar, gracias a todos los que se conectaron, a los que nos siguen. Dato interesante, fíjate, no se nos ha conectado mucha gente en el live, pero si traemos un promedio de 500 vistas en Facebook, ¿qué? Chido. Entonces, a veces un poquito menos, a veces más, pero, pero pues ahí vamos, ahí vamos. no sé qué necesitemos hacer para que la gente vuelva a retomar los lives. Y yo creo que es la constancia, ¿no? Más que nada. Pues sí, este, mientras más constancia tengamos, la gente también se programa. O lo que se en mente, simplemente. Así es. Pero si vas a ver, si se puede. Sí, claro que sí, mi Lalo. Pues gracias por todo, Lalo, y gracias a todos los que nos acompañaron en este Nostalgia y Alegría, capítulo 044. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por conectar. Gracias. 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 Gracias.